En lo profundo de la sabana africana, un elefante majestuoso se encuentra junto a una pequeña charca. El elefante, sin temor, alza sus patas poderosas y con un estruendo ensordecedor se abalanza sobre algo. ¿Qué es? Una y otra vez, el elefante embiste con su cabeza, sacudiendo la tierra y aplastando a un depredador. Es un imponente cocodrilo. Este intenta defenderse, pero está clara la desventaja ante la fuerza titánica del elefante. El gigante gris no da tregua. Una vez más, se inclina con su cabeza y empuja al cocodrilo, asegurándose de que éste no pueda escapar. El elefante no se detiene. Con su trompa poderosa, agarra al cocodrilo por la cola y lo levanta en el aire. Balancea al depredador sin piedad, mientras el cocodrilo lucha en vano. A pesar de sus esfuerzos, está indefenso ante el elefante furioso. Finalmente, con un movimiento letal, el elefante aplasta al cocodrilo con su colosal pata. La lucha ha terminado y la selva resuena con el eco de la victoria del elefante, recordando que todos en la naturaleza, incluso los depredadores más temibles, pueden convertirse en presa cuando se enfrenta a un gigante indomable. En la vastedad de la sabana africana, nos sumergimos en un momento sagrado donde la vida se manifiesta en toda su majestuosidad. Una madre elefante, arropada por su manada, se encuentra en el umbral del milagro del nacimiento y la emoción inunda la atmósfera con un susurro mágico. La tensión se cierne en el aire cuando la madre, con mirada determinada, se mece de un lado a otro, revelando la promesa de vida que se avecina. La placenta del futuro elefantito se asoma, una visión que conecta a la manada en un instante de respeto y expectación. Con la sabiduría ancestral que fluye en cada músculo, la madre elefante estira su pata trasera en un gesto instintivo, un acto de amor que trasciende palabras. La manada, en silenciosa comunión, observa con respeto, mientras la naturaleza despliega su coreografía divina. Y finalmente, el bebé elefante emerge, un regalo de la sabana que despierta susurros de bienvenida en el viento. La madre, con los ojos llenos de emoción, comienza a moverse, meciendo con delicadeza al recién nacido que ahora comparte su mundo. La manada, testigo privilegiado, se une en un gesto de alegría, celebrando el nacimiento de este nuevo miembro de la familia. La euforia se contagia como una melodía, resonando en la vastedad de la sabana, mientras los gigantes grises rodean al pequeño elefante, recibiendo con júbilo al futuro guardián de la manada. En una noche en la sabana africana, dos titanes de la naturaleza se enfrentan dispuestos a demostrar su fortaleza y coraje. Uno es el majestuoso elefante, con su porte imponente y colmillos gigantes. Y el otro es el rinoceronte, con su cuerno afilado y mirada desafiante. El elefante se aproxima lentamente al rinoceronte, cuyos músculos se tensan y se preparan para la contienda. El rinoceronte, agazapado, coloca su cuerpo en posición defensiva, listo para cualquier embate. Con un temblor en la tierra, el enfrentamiento comienza. El rinoceronte carga con furia, levantando nubes de polvo en su estela. El elefante responde con determinación. Sus colosales patas aguardan el enfrentamiento. El choque de estos titanes sacude la sabana, y el rugir de la lucha resuena en la noche. A pesar de la ferocidad del rinoceronte, el elefante se muestra más poderoso. Con una remitida titánica, logra derribar al rinoceronte, y lo mantiene sometido, clavándole sus colmillos en un claro gesto de supremacía. El rinoceronte, algo herido en su orgullo y cuerpo, finalmente consigue ponerse en pie. Escapa velozmente, alejándose de su formidable oponente, el elefante. Tras demostrar su dominio en este enfrentamiento, se da la vuelta con dignidad y se aleja, en busca de un nuevo día en la sabana africana. En la exuberante sabana africana, dos imponentes elefantes disfrutan de su paseo, inconscientes del encuentro que está a punto de desencadenarse. De repente, uno de los elefantes se lanza hacia una pequeña charca, donde pacíficamente se encuentra una rinoceronte con su cría. La madre rinoceronte, valiente y decidida, se interpone entre el elefante y su cría, que se refugia detrás de ella. En un acto de supervivencia, la madre pasa por encima de la cría para protegerla. Milagrosamente, la cría sale ilesa y se aparta, mientras el elefante y la madre rinoceronte se enfrentan. En un momento de tensión, el elefante impulsa a la rinoceronte hacia la charca y ella, protegiendo a su cría, se retira rápidamente de la zona. A pesar de la persecución del elefante, la madre rinoceronte y su cría logran escapar, conservando su vida. Finalmente, el elefante, habiendo logrado su objetivo de expulsarlo de la charca y su territorio, decide que la paz vuelva a reinar en la majestuosa naturaleza africana. La danza eterna entre los reinos de la sabana continúa, con cada encuentro marcando la línea fina entre la supervivencia y la armonía en esta vasta y fascinante tierra. En el vasto escenario de la naturaleza, una madre elefante guía a su cría hacia una pequeña charca, un oasis en medio de la sabana africana. La cría, llena de energía y curiosidad, se sumerge en la charca, chapoteando y revolcándose en el agua. La madre elefante, con su majestuosidad, observa con ternura las travesuras de su retoño. La arcena es pintoresca, con los rayos del sol tildándose entre las copas de los árboles, creando destellos dorados en el agua tranquila. Sin embargo, la calma se rompe de repente. La madre elefante, con su aguda intuición, detecta un movimiento inusual en el agua. Su instinto protector se activa y, sin dudarlo, se lanza hacia el origen de la perturbación. La cría, percibiendo la tensión de su madre, se coloca rápidamente bajo su sombra protectora. Surge un cocodrilo, camuflado hábilmente en la charca. La madre elefante, en una demostración de coraje, se enfrenta al intruso. El cocodrilo, sabio de la supervivencia, se retira en busca de aguas más tranquilas. Pero la madre elefante, con su sabiduría ancestral, no baja la guardia y continúa inspeccionando la charca. Finalmente, la madre, convencida de que la tranquilidad ha retornado, decide abandonar la charca con su cría, dejando atrás el oasis y continuando su viaje en la vaste majestuosa sabana africana. En el corazón de un majestuoso río africano, una familia de elefantes se reúne para un baño colectivo. Los bebés elefantes, tiernos y juguetones, se agarran a sus madres mientras el agua fluye con fuerza a su alrededor. A medida que avanzan en el agua, la corriente se intensifica, convirtiéndose en una situación desafiante. Una cría se aferra fuertemente a su madre. Sus patitas apenas tocan el lecho del río, mientras lucha por avanzar contra la cada vez más poderosa corriente. Las madres elefantes, sabias y fuertes, se reúnen formando un círculo protector, un escudo para sus crías. Pero la corriente es implacable y una de las crías es arrastrada separándose de la manada. Solo su cabeza asoma por encima del agua, luchando por mantenerse a flote y volver con su madre. La madre elefante se estremece. Su trompa se extiende hacia el agua en un intento desesperado por alcanzar a su cría. El miedo y la desesperación se reflejan en su mirada. Otras madres se reúnen ante la angustiosa salvación, intentando alcanzar a la cría, mientras la corriente la arrastra. El coraje de la cría es inspirador. Lucha incansablemente. Sus patas trabajan frenéticamente para encontrar un punto de apoyo. La trompa se convierte en una tabla de salvación, manteniendo la flote en su lucha contra la corriente. Y no está sola, otra cría la acompaña. Más abajo, cerca de la orilla del río, las dos crías han logrado llegar, aunque ahora están atrapadas. Luchan por salir del agua, pero el barrizal y sus fuerzas no les permiten hacerlo. La tensión es palpable en el aire. La naturaleza muestra su lado más crudo y desafiante. Las madres, con todas sus fuerzas, intentan llegar a ellas para sacarlas fuera del agua peligrosa. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrenatural, las crías logran alcanzar la orilla. Se tambalean exhaustas, pero finalmente a salvo. Las madres rodean a las crías, brindándoles consuelo y protección. Las crías, aunque agotadas, están a salvo. Y la calma vuelve a la sabana africana, recordándonos la fuerza y unidad de estos majestuosos animales, incluso en los momentos más difíciles.